En el escenario tenemos un piano y yo creo que no sé qué opinar el público si nos ponemos a recordar alguno de los temas más conocidos, más queridos de la faraona. ¿Quién se anima a cantar, por favor? Marta, Elizabeth, muy bien, pues nada, hija. Joana, Elizabeth y Marta, un poco rígido, coplas de Lola Flores, cuando ustedes quieran, por favor. Vamos allá. Pasa, cariño, pasa. Para mis manos tumbadas, pa' mis caprichos morían, y pa' mi cuerpo lucir los mantones forzados, vestidos de seda. La luna que yo pía, la luna que me da, que pa' eso mi pa' yo, a mi llama parte que tiene un turtar. Envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir, y no saben, pobre, la envidia que ellas me causan a mí. María de la hoja, que desgraciadita y tan naturales teniéndolo todo. Te quieren reír, hasta los oídos lo tienen morados de tanto sufrir. Maldito pané, que por tu culpita, te he hecho a gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, que es la crucecita que lleva vuelta. A María de la hoja. Vengo del templo de Salomón Traigo las leyes del faraón Me manda un debate Ay, con palabras que conservo en la memoria Sobre la historia de la raza calé Tú no me ves, itanito canastero Porque te quiero como yo a nadie querré Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ay, ularale, ularale, ularale Ay, ularale, ularale Nunca te caiga la maldición Porque a los tuyos hagas traición Que arriba un divén Está siempre vigilando la memoria De todos los problemas de la raza calé Ay, lo mismito que se funden los metales En mis sentidos se han fundido un querer Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ay, ularale, ularale, ularale Ay, ularale, ularale, ularale Ay, ularale, ularale, ularale Ay, ularale, ularale, ularale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!